El día de hoy vamos a utilizar a la inteligencia artificial para que me ayude a responder a un examen de certificación. ¿Tienes algunas preguntas o inquietudes sobre el examen? Estoy aquí para ayudarte. Pues no, más que nada te iba a decir que tú eres la que va a presentar el examen. Te voy a hacer unas preguntas. Tienes que seleccionar la respuesta que complete correctamente la oración. Elige una respuesta. Es el contenedor lógico que se usa para combinar y organizar recursos de Azure. Opción A, un grupo de administración. Opción B, un grupo de recursos. Opción C, Azure Resource Manager, ARM. Opción D, una región de Azure. La respuesta correcta para completar la oración sería la opción B, un grupo de recursos. Un grupo de recursos de Azure es un contenedor lógico que se utiliza para combinar y organizar los recursos relacionados de Azure, como máquinas virtuales, redes virtuales y bases de datos, en una sola unidad administrativa. Las respuestas correctas para completar la pregunta serían la opción C, grupos de recursos y la opción D, recursos. En una suscripción de Azure, se crean y gestionan tanto grupos de recursos como recursos. Los grupos de recursos se utilizan para organizar y administrar los recursos relacionados, mientras que los recursos son los componentes individuales que se implementan y configuran en Azure, como máquinas virtuales, bases de datos o redes virtuales. La respuesta correcta para la pregunta sería la opción, un recurso. Una cuenta de Azure Story denominada, Story 001, es un ejemplo de un recurso en Azure. Una cuenta de Azure Story es un servicio en la nube que proporciona almacenamiento de objetos, archivos, discos y colas para las aplicaciones y servicios de Azure. La respuesta correcta para la pregunta sería la opción de, suscripciones. Azure genera informes de facturación independientes y facturas para cada suscripción. Cada suscripción de Azure tiene su propio informe de uso y consumo, y se generan facturas separadas para cada suscripción. Esto permite un seguimiento y control preciso de los costos y gastos en Azure. La respuesta correcta para la pregunta es la opción de, pares de región. Los pares de región de Azure permiten replicar recursos en una geografía para garantizar la continuidad empresarial durante un desastre natural o una interrupción en el sitio primario. Los recursos replicados en un par de regiones están sincronizados y se mantienen actualizados en tiempo real para garantizar la disponibilidad y la recuperación de desastres. La respuesta correcta para la pregunta es la opción B, grupos de administración. Los grupos de administración de Azure se utilizan para administrar el acceso, las directivas y el cumplimiento en varias suscripciones. Los grupos de administración permiten organizar y aplicar configuraciones y directivas de manera centralizada en todas las suscripciones incluidas en el grupo. Esto proporciona una forma eficiente de administrar y mantener el cumplimiento en un entorno de Azure con múltiples suscripciones. La respuesta correcta para la pregunta es la opción de, una máquina virtual. Una máquina virtual de Azure es una emulación de software de un equipo físico que incluye un procesador virtual, memoria, almacenamiento y recursos de red. Las máquinas virtuales permiten ejecutar diferentes sistemas operativos y aplicaciones en una infraestructura compartida y ofrecen flexibilidad y escalabilidad en la nube. Los contenedores, las funciones y las instancias de App Service son otros recursos de Azure, pero no representan una emulación completa de un equipo físico como lo hace una máquina virtual. La respuesta correcta para la pregunta es la opción C, emparejamiento. Ah, sí. Ah, mira. Para permitir que los recursos de dos redes virtuales de Azure diferentes se... Iba a reprobar, güey. Debe configurar el emparejamiento. El emparejamiento de redes virtuales de Azure permite la comunicación entre dos redes virtuales diferentes dentro de la misma región de Azure. Al emparejar las redes virtuales, los recursos de ambas redes pueden comunicarse directamente a través de la red Azure Backbone sin tener que pasar por puertas de enlace VPN o puntos de conexión del servicio. Las opciones A, B y D no son las soluciones adecuadas para permitir la comunicación entre redes virtuales diferentes. La respuesta correcta para la pregunta es la opción D, puntos de conexión del servicio. Los puntos de conexión del servicio de Azure se utilizan para conectar recursos de Azure, como bases de datos de Azure SQL, a una red virtual de Azure. Al configurar un punto de conexión del servicio en una red virtual, se establece una conexión privada y segura entre la red virtual y el recurso de Azure, permitiendo el acceso a recursos específicos dentro de la red virtual sin pasar por Internet. Las opciones A, B y C no son las soluciones adecuadas para conectar recursos a una red virtual. Las respuestas correctas para establecer la conectividad de red entre una red local y los recursos de Azure serían la opción C, Azure VPN Gateway y la opción D, Express Route. El Azure VPN Gateway permite establecer conexiones seguras de red virtual a red local utilizando conexiones VPN, virtual private network, lo cual permite la conectividad entre redes locales y recursos en Azure. Express Route, por otro lado, proporciona una conexión dedicada y privada entre una red local y Azure a través de un proveedor de servicios de red. Esta conexión es más rápida, confiable y segura que una conexión a través de Internet público. Las opciones A, Azure Bastión y B, Azure Firewall, también son servicios de Azure, pero no están directamente relacionados con la conectividad de red entre una red virtual y los recursos de Azure. La respuesta correcta para la pregunta es la opción Archivar. Ah, lo sabía. El nivel de almacenamiento de Blabs de Azure llamado Archivar almacena los datos de información y ofrece los costos de almacenamiento más bajos. Sin embargo, los costos para acceder a los datos en el nivel de almacenamiento de Archivar son los más altos comparados con los otros niveles de almacenamiento, ya que requieren tiempo y operaciones adicionales para restaurar los datos antes de su acceso. Los niveles de acceso esporádico y acceso frecuente ofrecen costos más altos de almacenamiento, pero los costos para acceder a los datos son menores en comparación con el nivel de almacenamiento de Archivar. La respuesta correcta para la pregunta es la opción C, acceso frecuente. El nivel de servicio de Azure Blog Story llamado acceso frecuente tiene los costos de almacenamiento más altos en comparación con los otros niveles de almacenamiento. Azure Blog Story es el servicio de Azure Story diseñado específicamente para almacenar y servir archivos no estructurados, como imágenes, vídeos, archivos HTML, CSS, JavaScript, entre otros. Los Blabs son objetos binarios que se pueden acceder a través de una URL y se pueden usar para servir contenido estático en páginas web. Los servicios de Azure Disk Story, Azure Q-Story y Azure Table Story están orientados a otros casos de uso y no son los más adecuados para el almacenamiento de archivos no estructurados que se servirán en páginas web. La respuesta correcta para la pregunta es la opción de Inicio de sesión único, SSO. El inicio de sesión único permite a un usuario iniciar sesión una vez y utilizar esas credenciales para acceder a varios recursos y aplicaciones de distintos proveedores sin tener que proporcionar credenciales adicionales en cada uno de ellos. Esto mejora la experiencia del usuario y simplifica la administración de contraseñas y credenciales. Las opciones A, B y C son otros conceptos de seguridad y administración de identidad, pero no se refieren específicamente a la capacidad de utilizar una única credencial para el acceso a múltiples recursos y aplicaciones. La respuesta correcta para la pregunta es la opción B, Control de acceso basado en Rol, LVAC, de Azure. Puedes utilizar el Rol de Azure para permitir que un usuario administre todos los recursos de un grupo de recursos. Al asignar un rol adecuado al usuario en el grupo de recursos, este usuario obtendrá los permisos necesarios para administrar y realizar acciones específicas en todos los recursos dentro del grupo de recursos. Las opciones A, C y D mencionadas no están directamente relacionadas con la administración de todos los recursos de un grupo de recursos. Azure Equival se utiliza para almacenar y administrar secretos y claves de forma segura. De bloqueos de recursos se utilizan para resolver bloqueos en los recursos y las etiquetas del recurso permiten agregar metadatos a los recursos para organizarlos y clasificarlos mejor. No mames, estudió un chingo, voy a pasar con 10. La respuesta correcta para la pregunta es la opción D, Scope. Un Rol de control de acceso basado en Roles, LVAC, de Azure se aplica a un objeto o nivel llamado Scope. El Scope define el alcance o ámbito de aplicación donde se aplicará el Rol. Puede ser una suscripción, un grupo de recursos o un recurso específico. Al asignar un Rol a un Scope, se otorgan los permisos asociados a ese Rol dentro de ese ámbito específico. Las opciones A, B y C mencionadas no se refieren directamente al nivel al cual se aplica un Rol de Rvac, ya que Policy se utiliza para definir y aplicar directivas, Bloqueo de recursos se utiliza para aplicar restricciones en los recursos y Etiqueta de recursos se utiliza para administrar metadatos de los recursos. La respuesta correcta para la pregunta es la opción A, Defensa en profundidad. Ah, mira. La Defensa en profundidad es una estrategia de seguridad que utiliza una serie de mecanismos y capas de protección para retrasar o detener el avance de un ataque que busca obtener acceso no autorizado a los datos. Esta estrategia implica implementar diferentes medidas de seguridad en diferentes niveles, como redes, sistemas, aplicaciones y datos, para mitigar los riesgos de seguridad de manera integral. La Defensa en profundidad proporciona una mayor seguridad al hacer que un ataque sea más difícil y más costoso para un atacante potencial. Las opciones B, C y D mencionadas no se refieren a la estrategia que utiliza una serie de mecanismos para retrasar o detener un ataque. La Denegación de servicio distribuida, Didas, se refiere a un AT. ¡Una Vida, C y D! La Enf TF La Enfいた